Esto es Democracy Now! Soy Amy Goodman con Juan González. Hoy recordamos el legado de Pablo Yoruba Guzmán, el visionario periodista de prensa escrita y televisión y ex ministro de información de los Young Lords, quien murió de un ataque cardíaco. En 1969 cofundó el capítulo de Nueva York del grupo radical de mayoría puertorriqueña Young Lords, que luchó contra la brutalidad policial, el racismo, el imperialismo estadounidense y el militarismo. Los Young Lords también dieron atención médica, cuidado infantil y desayuno a personas pobres, la mayoría de ellas negras y latinas. Este es Pablo Guzmán hablando en diciembre de 1969 después de que los Young Lords se tomaran la primera iglesia metodista unida española en East Harlem, que ahora se conoce como la Iglesia del Pueblo. No son solo ustedes en esta iglesia, no es solo East Harlem. Recuerden, nos identificamos con una lucha internacional. Puede sonar ridículo, pero todo esto se relaciona con lo que está sucediendo de Vietnam a Puerto Rico y al levantamiento de Watts. Nunca olviden eso. Ustedes ya tuvieron suficiente. Lo que hagan aquí hoy y al salir de esta iglesia, pase lo que pase, si nos detienen o si nos toca terminar la ocupación, de cualquier manera, sigue siendo una victoria. Lo que pase después va a ser importante para el destino del mundo, porque estamos en el vientre de la bestia y todo el mundo está esperando que lideremos esta lucha. No me gusta que la gente sea demasiado optimista, porque soy un poco pesimista, pero recuerden que pase lo que pase, de una forma u otra hemos ganado. Hoy hemos conseguido una victoria y nunca podrán arrebatárnosla. Todos los que están aquí, salgan y salgan orgullosos, no importa lo que pase, porque esta iglesia es nuestra y esta iglesia es del pueblo. Todo el poder para el pueblo. Escuchábamos a Pablo Yoruba Guzmán en 1969. Además de Juan González, quien cofundó el capítulo de Nueva York de los Young Lords con Yoruba, nos acompaña Joana Fernández, autora del calardonado libro de Young Lords, una historia radical. Juan, ¿quién era Yoruba? Bueno, Amy, yo creo que lo más importante de entender de Pablo Guzmán era de su capacidad como el ministro de información de los Young Lords, de entender la importancia de narración, de la narración y que un movimiento político, especialmente un movimiento del pueblo, tiene que controlar su narración. Y él, como un joven de 18 años, él ya había estudiado uno de los más importantes figuras de estudios de comunicación, el filósofo canadiense Marshall McLuhan. Y él entendía la importancia de poder establecer un mensaje distinto para la televisión, para el radio, para los medios, los periódicos. Y fue, a la misma vez tenía un sentido de humor que siempre podía agarrar la atención de los periodistas en los medios de comunicación comerciales. Y por eso es que yo creo que los Young Lords de todos los grupos revolucionarios de los años 60, de 1960, recibieron la cobertura más simpática de los medios de comunicación de cualquier otro grupo de esa época. Y él de verdad era el primer experto en relaciones públicas de la comunidad latina en los Estados Unidos. Johanna Fernández, usted escribió un libro sobre los Young Lords. Ahora escuchábamos a Juan, quien cofundó el capítulo de Nueva York de dicha organización con Pablo Yoruba Guzmán. Habló sobre el surgimiento de los Young Lords y la importancia de este movimiento. Bueno, Pablo Guzmán fue una figura espectacular en la organización Young Lords, una organización puertorriqueña revolucionaria. Una de las historias menos habladas de Pablo fue que él, en colaboración con los Young Lords, decidieron que no se iba a ir a la guerra de Vietnam. Y en los años 60, si usted no se reclutaba para la guerra, le quedaba sentencia. Y a él lo sentenciaron y en la corte, durante esa sentencia, el abogado de él, Daniel Myers, postuló en la corte que ningún puertorriqueño debe de pelear en una guerra norteamericana porque los norteamericanos son colonizadores de Puerto Rico. Y él estuvo en la prisión por un año, por lo menos. Tal vez Juan me puede clarificar, pero él fue a la prisión por un año por no luchar en la guerra en Vietnam. Pablo Guzmán es súper importante porque él habló mucho de la cuestión de la negritud entre los latinos. Que hay una tendencia de negar la negritud. Y él fue un afro latino orgulloso. La historia de su familia es súper importante, súper interesante. El abuelo de él, cubano, aplicó para el Instituto Tuskegee en Alabama en el año 1920. Esa fue la primera institución universitaria para afroamericanos. Él aplicó y se graduó después de cuatro años. Una institución histórica para avanzar la educación entre la gente negra, no solamente en los Estados Unidos, pero en todo el Caribe. El padre de Pablo Guzmán lo llevó a él cuando él tenía 12 años a ver al radical afroamericano Malcolm X en la 125, a hablar de los problemas de clase y de raza en este país. Y Pablo fue importante porque él habló mucho de la importancia de unificar las luchas de la gente trabajadora. Los afroamericanos, los puertorriqueños y otros latinos y aún la gente blanca de clase trabajadora. Y también él formó parte de una coalición súper importante en Chicago. Iniciada por Fred Hampton de las Panteras Negras. Se llama la coalición Arcoiris, que unificó los afroamericanos, los puertorriqueños, los mexicanos y los blancos de clase trabajadores. Para unificarse, para luchar por una mejor vida y una mejor sociedad para todos. También él fue a China, a la China, en una delegación de 70 americanos en 1971, representando a los Young Lords. Una figura súper importante. Ganó dos Emmys por ser reportero fenomenal en Nueva York. Es una figura de Nueva York que no es, bueno, es conocida porque estuvo en las noticias locales en Fox News y en CBS por casi una década, sino más. Y es una figura propia de Nueva York, un hijo del Bronx que llegó a la cima en su carrera. Juan, ¿puedes hablar, si lo recuerdas, sobre la primera vez que conoció a Pablo Guzmán? Usted lo conoció como Yoruba. Habla de sus experiencias juntos, su ímpetu, su fuerza, su inteligencia, su sentido del humor. Sí, bueno, yo me recuerdo especialmente que Pablo tenía una capacidad de, a la misma vez, confrontar la policía o las instituciones de la sociedad capitalista y entender el poder de la policía como una arma del Estado. Pero a la misma vez, ver que cada institución en una sociedad está compuesta de individuos y que esos individuos, si uno puede establecer relaciones con ellos, hablar con ellos, convencerlos, quizás algunos pueden cambiar. Y yo me recuerdo una vez, estábamos en la oficina de los Young Lords en el barrio, esto tendría que ser como en el verano de 1970, y hubo una llamada en el teléfono de los Young Lords y Pablo me dice, mira Juan, el inspector, el jefe de la policía de todo el Manhattan, del norte de Manhattan, Eldridge Wade, quiere hablar con nosotros. Y yo le dije a Pablo, y esto era como las ocho o las nueve de la noche, y yo le digo a Pablo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ir a hablar con un jefe de la policía. Este era el señor que estaba engangado de todos los cuarteles de la policía de la 96 para arriba en Manhattan, y fuimos como las nueve de la noche al headquarters de la policía, y empezamos a hablar con el inspector Wade, y él era un afroamericano, uno de los más altos en la policía en esos tiempos, pero que los consideraban a él los militantes de la comunidad negra como alguien que se había vendido. Pero el inspector Wade de verdad tenía mucho cariño para nosotros, y él nos dijo, mira, yo estuve en Atlantic City la semana pasada, y uno de los amigos míos, es el famoso actor y cantante Sammy Davis Jr., que Sammy Davis Jr. era puertorriqueño por un lado de su familia, que mucha gente no lo sabe, y él me dijo que Sammy Davis Jr. me pidió que le diera este regalo a ustedes para su programa de desayuno, y nos dio un sobre, y esto era en 1970, y nos dio un sobre con 5 mil dólares, cash, que Sammy Davis Jr. había aportado a los Young Lords. Y entonces, como a los dos o tres meses después, cuando nosotros tomamos la iglesia en el barrio, la iglesia metodista, con armas, porque uno de nuestros miembros, Julio Rodán, se había matado dentro de, en la cárcel, e hicimos una protesta tomando la iglesia con armas, tuvimos una situación donde la policía estaba preparada para atacar la iglesia, y nosotros negociamos con el, con la alcaldía de John Lindsay, para ver si se podía evitar más violencia, y llegamos a un acuerdo con Lindsay, pero la policía quería entrar en la iglesia, y asegurarse que nosotros habíamos sacado todas las armas de la iglesia, que no habían más armas en la iglesia, y entonces Pablo dijo, vino un capitán de la policía, de un cuartel de la policía a la puerta, que quería entrar, asegurar que no habían armas en la iglesia, y Pablo le dijo, bueno, capitán, si tú quieres entrar aquí, tienes que dejar tu arma en la puerta, y nosotros tenemos que asegurar que tú no tienes armas encima, porque no quieres que, no queremos que pongas una arma suya, y acusarnos a nosotros de haber tenido esa arma ahí. Y el capitán Kelly rehusó, pero el inspector Wade era su jefe, y Wade le dijo, quítate la arma y vete adentro. Y como resultado de eso, el capitán Kelly aseguró que no habían armas, y pudimos evitar una confrontación ahí que quizás había posibilidad de mucha gente morir. Ahora, el capitán Kelly, después de eso, montó una queja en contra de su jefe, el George Wade, y él perdió su trabajo por tomar una posición de asegurar la paz y evitar la violencia. Pero eso era un ejemplo de un policía afroamericano de alto rango que apoyaba a nuestra organización, pero lo hacía calladito. Y había muchos dentro de la policía, negros americanos y latinos también, que eran los John Lords en esos tiempos. Y Johanna, ¿cuál es el último recuerdo que tiene de él? Sé que visitó a Pablo Guzmán hace unos meses. Bueno, Pablo Guzmán fue, como quien dice, un héroe de nuestra comunidad. Oír esta historia que cuenta Juan González acerca del humor con el cual Pablo practicó su profesión, pero el humor con el cual él ejerció un rol súper importante con los Young Lords y los medios de comunicación. Ese espectáculo que cuentas tú, Juan, fue súper gracioso. Que unos muchachos con un corazón enorme, pero militantes, cogieron una iglesia y requirieron investigarle a los policías que iban a entrar a la iglesia y asegurarse que no tenían armas para que no implantaran las armas. Eso fue una muy inteligente decisión y estrategia. Pero también en el medio de comunicación se ve totalmente chistoso y absurdo que se revirtieran los roles entre los activistas y la policía. Es algo maravilloso, es una victoria y es una buena historia que refleja el espíritu, el humor, la inteligencia de Pablo Guzmán y que tenía el corazón de oro y su corazón se lo dedicó a la gente colonizada, a la gente trabajadora, a la gente de abajo. Y es algo que es una tradición que necesitamos. Todo lo que representó Pablo Guzmán lo necesitamos hoy en día. Solamente para terminar, es importante decir que Pablo, Juan y todos los otros young lords estaban firmes con el pueblo de Palestina. Juan, terminemos con usted. Su última reflexión no solo sobre el legado de Pablo, sino también sobre su familia. Usted conoció muy bien a su madre, quien estuvo con él hasta el final. Sí, bueno, la familia de Pablo, yo la conocí obviamente años atrás. Su papá Rocky, su mamá Sally, que siempre apoyaba a los young lords, nos traía comidas en las oficinas. Siempre era uno de los que nos apoyaba mucho, de todos los padres de los young lords. Y su primo, el sabú Gilbert Colón, que también era miembro de los young lords. Y había otro primo también que era miembro de los lords también. Que en otras palabras, los lords, muchos de los lords eran familias completas que estaban con la organización. Y yo quiero expresar mis sentimientos a toda la familia de Pablo Guzmán, que fue un hombre valioso y único en la comunidad puertorriqueña de este país. De nuevo, nuestras condolencias a Juan, a la familia de Pablo, a Joana y a toda la comunidad, mientras recordamos la vida y el legado de Pablo Yoruba Guzmán. Joana Fernández es profesora Junta de Historia en el Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, autora del galardonado libro The Young Lords, Una Historia Radical. Soy Amy Goodman con Juan González. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Gracias por acompañarnos.